... Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos Gracias Mati, a todos, Milena Cacerola Importante esta presentación Esta presentación doble, ¿no? Esta contextualización que hacía Mati En el sentido de una apuesta Por la publicación, por la edición Recuperando esa genealogía Lo que fueron las frías Ese afuera y ese adentro Ese contra y más allá De la feria internacional Imposible no hacer alusión a lo que planteó Sacomano Pero también La importancia de hacer esta publicación Con Magi Pérdida, con la NAI Y a 20 años de 2001 Porque de alguna manera el libro La revolución es magnífica Que además contó con el apoyo De la Fundación Rosa de San Burgo Ahí está Anita, que después le pongo Y bueno, hay varios compas de la Fundación Si quieren compartir después las palabras Tiene que ver con talleres de formación política Que se fueron tejiendo y construyendo No solo en Argentina Sino en varios países de Nuestra América Incluso a nivel internacionalista Y tiene un puntal fundamental en el 2001, ¿no? Me gustó esta interpelación Esta convocatoria para hoy Que dialoga obviamente con la novela Que después en ahí nos va a contar mejor En torno al estallido del 2001 Pero también porque un montón de organizaciones Que escriben, que reflexionan Que aportan textos Sentipensantes en la revolución es magnífica Tuvieron al 2001 como un momento visal O sea, o porque surgieron al calor del 2001 O porque hoy sigue dialogando Con esa rebelión popular, ¿no? Entonces, desde ahí Pensando en los talleres de formación política Los espacios de reflexión De educación popular Como ámbitos de encuentro Y en lo personal En mi propia militancia Desde antes del 2001 Que tuvo a la educación popular Como espacio vital, ¿no? Como ámbito fundamental Y cómo me marcó a fuego el 2001 Pero en antes del 2001 En términos de militancia De aprendizaje, de diálogo, de saberes Y entonces el libro se enmarca En un contexto de Un conjunto de talleres De formación Hechos junto con Desde organizaciones Y movimientos populares De manera transfronteriza Y teniendo a Rosa Luxemburgo Como interlocutora Me acordaba viniendo para acá Y hay algunas compas Amigues presentes De la importancia En ese contexto del 2001 De hacer dialogar A la literatura Al ensayo A la poesía Con la militancia popular ¿No? Y hacer dialogar también A ciertos autores y autoras Como pueden ser Rosa Luxemburgo O Gramsci Un variante Y un CUC Con la formación política Entonces hay un diálogo Entre ese 2001 Y el presente Entre organizaciones Y movimientos populares Concebidas por lo menos En el libro Y en las puestas formativas Como intelectualidad colectiva ¿Pueden las organizaciones? ¿Pueden las organizaciones? ¿Pueden los movimientos Producir teorías? ¿Pueden escribir? ¿Puede desmonopolizarse El saber de la academia Y resituarse en los territorios? Bueno, ¿qué saberes late? ¿No se fueron forjando? En el 2001 Acá hay amigues también de Bolivia En la coyuntura del 2000 O del 2003 En el propio territorio boliviano En otras latitudes Porque sabemos que también En el 2001 A su modo fue federal Ahí hay una copa Rocío también de Rosario ¿No? De lo que fue la emergencia En movimientos giros Años más tarde Y bueno Es una especie de Caleidoscopio De revoluciones El libro Porque en él escriben Desde copas del MST Brasil A indígenas de la Conay De feministas De avia y ala A mujeres de Kurdistán De campesinas De otras latitudes A jóvenes De las barreras populares ¿No? Una presentación previa Que podemos estar con Mati También con Anita Por ejemplo En el Carnaval de Pocho En Rosario ¿No? Y de importancia del arte De la cultura De la coyuntura del 2001 Pero también en el presente Ahí hay una serie de ejes Que son transversales Pero que tienen que ver Con luchas contemporáneas Muchas de las cuales Tuvieron como mojón fundamental Al 2001 Así que Es un libro colectivo No solo porque cobija Un montón de Producción teórica Reflexión Construida por las propias Organizaciones Sino porque además Tiene ilustraciones De Ron Ferrer Que es una compañera feminista Que le puso Esa magia Para dialogar Con la novela Y pensando que toda Como decía David Viñas Por ahí está viviendo también Que toda estética Que explica una teoría política Bueno Un libro cuidado También apuesta A lo colectivo Y a la rigurosidad Entonces Dibujo de tapa Y contra tapa También lo hizo Otro compa De Chile Podríamos decir Que es un libro Transfronterizo Un libro No internacional Sino internacionalista Por su vocación De diálogo Incluso Desde diferentes territorios Así que Bueno Agradecer obviamente A Milena Agradecer a la fundación Y sobre todo Y sobre todo A la escopa De las organizaciones Que pudieron aportar En un contexto De talleres Que hicimos Desde una coyuntura Pandémica De crisis Pero también Apostando al encuentro A pesar De El aislamiento físico Un aislamiento Que Intentamos que no sea social Sino que por el contrario Habilite A un diálogo Desde nuestra realidad Continental Incluso A nivel global Desde el subglobal Y pensando también A la crisis Como una coyuntura Propicia Para producir teoría Para reflexionar Y para buscar Alternativa de vida digna Frente a esta crisis Civilizatoria Que todavía hoy Nos asola Así que Qué mejor Que pensar En el diálogo De saberes Que se pueda plasmar En un material Escrito Que también está disponible Online Para socializar Esos saberes Que se construyen Desde los territorios Y que necesariamente Tienen que apelar A la imaginación Política Porque si algo Tuvo el 2001 Fue esa Capacidad imaginativa Que se reinventa Desde las propias Organizaciones Movimientos Colectivos Y colectivas Que habitan el libro Así que bueno Le paso la aposta A Matt Que están ahí Y bueno Anda por ahí también Anita Si en algún momento Quiere intervenir Retomo Pero para Decir que Se me vino Como una imagen Que unía Los dos libros Es la bicicleta La bicicleta De Pocho De Pranti Rosario Y las bicicletas Que en el 2001 Usábamos Para ir de asamblea A asamblea A avisando Alguna noticia Lo que pasaba Si había una marcha Que hora era la marcha Si empezaba La olla popular Entonces la bicicleta Para mí es un símbolo De estos años Y une un poco De los dos libros Y ahí quería introducir Anaí Que nos cuente Un poco Lo que ficcionaliza En la novela Pero también Lo que documentaliza De su inserción Total En esa dinámica De 2001 Digamos Vieron que Cuando uno lee Una novela Puede decir Che, esto Le habrá pasado Al autor Se le imaginó Es muy autobiográfico Bueno Quizá Anaí No participó De la lucha De 2001 Pero En este libro No queda en duda Que estuvo muy metida Hasta en su propio edificio De la cual Dialogaba con los vecinos Que participaban De la asamblea Y después Ahí se abre Y dialoga mucho Con el libro De la revolución Es magnífica Porque introduce El diálogo Con organizaciones sociales Más allá Del asambleísmo De las asambleas Barriales Esa famosa canción Quiquete y cacerola La lucha es una sola Ahí digamos Da cuenta De ese diálogo Necesario Con organizaciones De Puerto Urbano Movimiento de Trabajadores Desocupados Y ahí Anaí Sale quizá Podríamos decir De esa burbuja De imaginación política Que fue en 2001 Que fue una burbuja Muy interesante Creo que Voló muy alto Esa burbuja Después Se pinchó Por todos lados Quizá Para mí Sigue vigente Esa burbuja Yo todavía Estoy medio adentro Esa burbuja Pero Y sobre todo Releyendo El libro de Anaí U otros materiales A 20 años En 2001 O sea En 2001 Estamos adentro De la burbuja A 20 años Estamos en distinto El huerto Pero nos volvimos A meter ahí Para repensar Algo que fue Un tiempo Para nosotros Total Así que Le doy la palabra A la ministra Reina Bueno Buenas noches A todos La experiencia Y demás Había como Había como Esta cultura Del egoísmo Y de la falta De solidaridad Que de repente En 2001 Creo que Generó esos lazos Que ahora Nos parecen Lejanos O sea Como Que de repente Piquete de cacerola La lucha es una sola Bueno Yo en el verano Estaba cortando La calle En mi barrio Por corte de luz Y salían mis vecinas Y era Me acuerdo Vino la nación más Y Pero yo no soy piquetera Y yo decía Me da Estás cortando la calle No soy piquetera En este momento Como lo son también En el campo Cuando sale a cortar la calle Pero como que Bueno Sin No obstante Yo también creo Que Menos en todas las personas Que Venciaron En 2001 Se les transformó Al Y en el libro También hay muchos personajes Que no militaban En ningún lado Que por ahí Cero acercamiento político Y que de repente A partir de esa experiencia Se pusieron en contacto Con 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 La política Incluso No pensándola Como política Y también Con las organizaciones Que sí Pensaban en la política Como política Una cosita ahí Tomando esa palabra Política El 2001 Nos trajo a muchos La cosa de pensar Si existía O podía existir Una nueva política Una nueva forma De hacer política Algo medio abstracto Pero quizá Un cientista político No nos puede explicar No, digamos Y hablando con Hernán Desde la revolución En magnífica Y pensando en 2001 Esa cosa de ¿Qué quedó? De ese sueño De Que se puede pensar Un mundo Una sociedad distinta En función de Lo político Como estructura Es decir Lógicamente En un régimen Más bien Presidencialista Democrático Representativo Y posiblemente En 2001 Algo se haya quebrado Y ahí como que Teníamos muy cerca Esas nuevas formas Asamblearias Horizontales En comunicación Con los trabajadores De las fábricas recuperadas Digamos Había una coyuntura Muy particular Esa coyuntura Es un quiembro Una continuidad ¿Qué pasa con las organizaciones Sociales actuales? ¿Cómo piensan Esa nueva forma O esa forma Distinta de ser política? Bueno Lo primero Algo muy provocativo Yo creo que en 2001 No se cerró todavía Del todo Es decir Algo latente Que aún está abierto Que generó repercusión Que se irradió En términos De 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 las resonancias Que fue generando No solo Al interior Del propio territorio Argentino Incluso a nivel Latinoamericano ¿No? Y una primera discusión Fuerte Ahora 20 años Que se instaló Muy Digamos Casi de manera unánime Es pensar El 2001 Como la antipolítica Es decir Los medios hegemónicos Y ahí no hubo Casi grieta Trataron de De plantear La necesidad De no repetición Del 2001 Mostrando Su lado Quizás Digamos Más trágico Que efectivamente Estuvo presente ¿No? Es decir La pauperización La precariedad El hambre ¿No? Pero A mi modo de ver El 2001 Fue de intensa Politización O sea Y la novela Lo retrata muy bien Digo Lo retrata en esa dinámica De Millones de personas Digamos Que de golpe Dijeron Basta Que de alguna manera Trataron De revolucionar De revolucionar Desde la vida cotidiana ¿No? Sus sentires Sus haceres Sus pensares Entonces Primer cuestión Creo que todavía No se cerró Eso que inauguró Que abrió El 2001 Y que incluso A destiempo Fue repercutiendo En otras realidades Pensaba Pensaba Despotricando Pero a los pocos días No sabían qué hacer Y tenían que empezar A crecerar un canal A la radio Le ponen radio cacerola Y yo le pregunté ¿Por qué? Che No, le ponemos Radio cacerola Por lo que pasó En Argentina ¿No? Interesantísimo 2006 estoy hablando Así como ahí Empieza a repercutir Y como se va irradiando A otras latitudes Impensables Entonces Yo pienso En un momento En donde Se recrea Se revitaliza El 2001 Que es diciembre El 2017 El 18 de diciembre De 2017 En el Congreso Con horas De combate callejero En contra De un paquetazo Neoliberal Y también Con un grito De que se vayan Todos muy fuerte Con asambleas Y con reuniones En las calles Incluso a la noche Se vuelve al Congreso ¿No? También a agitar Y ahí me parece Que reemergió Una subjetividad Antagonista Una dinámica De combate Callejero Pero también A ver Una memoria histórica De un ya basta De ponerle un freno A la lógica Neoliberal Y de precaridad De la vida Que todavía No se desarticular O sea Hay una memoria histórica En los sectores populares Que el 2001 Marcó a fuego Que quedó indeleble Digo En términos subjetivos Contradictorios En disputa Con lógicas Conservadoras Con un neofascismo Con lo que efectivamente Comentaban ahí Eso está presente Pero no hay un pueblo Derrotado Y eso es importante Tenerlo en cuenta Ni en Argentina Ni en muchos lugares De nuestra América Y le agregaría algo Si algo Si algo Tiene interesante El 2001 Es que ya no piensa La política Como una práctica Sino como una intensidad En toda práctica En todos los planos De la vida cotidiana Sí Además Bueno Estuviendo Tu libro también Habla de feminismo Habla de De otras cuestiones Que toman La política Particional También Que también Un poco Yo planteé De que En un libro Si bien está En esta forma En el 2001 Mucho antes Porque Más de La expresión Que he visto acá Atraviesan También el libro De lo menos Más sutil Ahí Tenía una Preguntita Para Nahí Que es Justamente La anterior Fue muy Pensar la política Y un poco Siguiendo la línea De lo que Hernán Venía diciendo La segunda Es sacando La palabra política Como en esa vida Cotidiana Todos esos personajes También O sea ¿Cuáles son los hechos Las características De los personajes Las acciones Los problemas Que van teniendo Que sin llamarse Política Son políticos Le iba Preguntita A ver si Digo para abrir Esa polifonía Que vos comentás Que es Por demás Interesante La capacidad De contar Un hombre Que mantiene Una casa Que se dio Sin laburo Sin laburo Una mujer Que tiene Las tareas domésticas Que está Muy Al interior De la casa Pero igual Participa En la asamblea Un pibe Más joven Que no tiene laburo Y Tiene ideas Anarquistas Pero bueno La tiene que llevar adelante La mostró Esa serie De personajes Muy distintos Entre sí Pero que van Construyendo En ese Digamos En esas asambleas Que Un poco Papeles Bueno Como Como que Es algo Fue algo Barrial En los barrios De Buenos Aires De la Universidad Federal Compuesto de gente Muy diversa Entonces Había gente Muy diversa Encontrándose En las asambleas Y que salió También En el 19 de este Por diversos motivos Como que también Después En ciertos sectores Que va mucho Bueno Salía la clase media Por el jornalito Y qué sé yo Y no O Una forma Como de Desprestigiar O Lo que fue El taller En el 19 de este Y bueno En el libro Lo que se encuentra Es un montón de gente Que salió Por diversos motivos También había Por ejemplo Una Una media Yuspi Que de repente Se da cuenta O sea Ve la gente Muriendo En Plaza de Mayo Y se despierta En la sensibilidad Que quizás Antes no tenía No tenía tanto Y También Separándose Del marido Porque O sea No se despierta Esa misma sensibilidad Bueno Me parecen Muchos personajes Diversos Y por supuesto Después también Se empieza A interrelacionar Y se empieza a Arrasar cosas Donde se ven También Todas estas Cuestiones De poder De micropoder Que se dan En todos Los proyectos También Como que También cuenta Un poco La novela La complejidad De Las organizaciones Sociales Y como a veces Terminamos Reproduciendo Incluso Hacia adentro Las organizaciones Sociales Cosa que Bueno A las que Combatimos Pero También Las que Tenemos adentro Pensaba también Lo interesante En un momento La cuestión De la recuperación De espacios La incidencia Del desalojo Bueno Cómo eso Atravesó La olla popular Como algo contemporáneo Que apareció en pandemia Muy fuerte Hay otra memoria histórica Del 2001 Es imposible pensar No solo La dinámica De los feminismos Populares Que hay toda una sección En las revoluciones Magníficas Como quiere la propia Compañera De diversos territorios Aguilariales Sino La reproducción De la vida No como el 2001 Puso Con los crues del trueque Con las ollas populares Los merenderos Digamos El problema De la reproducción De la vida En común De manera solidaria Y colectiva Como algo clave Y cómo eso Marcó a fuego A toda una generación Yo tengo Todavía el recuerdo De bajarme del bondi Por ver la asamblea En la esquina De una avenida En una esquina Acerquita de casa Y sumarme a la asamblea Así O sea Bajarme del bondi Antes Diciendo Che Tengo que ir ahí A participar Y encontrarme Como decían ahí Con compas De 70 años O sea Compañera vecina De 70 y pico De años Hasta compas De 18 16 años Y de toda esta heterogeneidad Construir desde esa diversidad Una potencia increíble Desde la osadía Algo que me parece Que un poco Se domesticó En todo este tiempo Pensando que si en esa época No tomábamos un local O un predio No tenía que ver Con miedo No tenía que ver Con imposibilidades En el caso Lo tomábamos Lo llevaron preso Bueno Después Digamos Tuvimos una causa Y no pudimos sostenerlo Pero era Bueno Cómo nos organizamos Para recuperar un espacio Y para ampliar Lo público Más allá de lo estatal Desde una perspectiva Comunitaria Pero bueno Nada Impresionante En ese sentido La novela Porque yo creo Que es un espejo También donde mirarnos Desde el recuerdo Desde lo afectivo Desde esa cotidianidad Y de esas Vincularidades Que a veces Pasan desapercibida Y que tienen que ver Finalmente con la vida Cotidiana Porque cuando Rosa Lanza esa frase Que es un poco Provocativamente El título del libro Dice La revolución es magnífica Todo lo demás Es un disparate Y lamentablemente Hoy lo que parece Un disparate Es la revolución Vamos a abrir Un poquito La dinámica Ya que no No es tan 2001 Esta cosa De tres Con un micrófono Y un montón de gente Sin micrófono Así que Quienes quieran Bueno Tomar un poquito La palabra Comentar cuestiones Yo creo que Muy ligas O al 2001 O a los procesos Que vienen relatando Los compas De las distintas luchas De las organizaciones sociales Y recién pensaba Si en el 2001 Teníamos problemas A esta parte Se agregaron Infinitas de problemas La lucha por la tierra La violencia Un montón de cuestiones Que se van contando En ambos libros Podríamos decir Pero bueno Paso el micrófono A quien se anime Y charlamos un ratito Un poquito más Horizontal Bueno No, bueno Muchas gracias Por organizar esto Desde la fundación Rosa Luceburgo La verdad que Estamos felices Con este libro Con el libro La revolución es magnífica Pero también Nos encanta Que empiecen a Entamblarse Estos diálogos Con otros Autores Y autoras Con otros libros Creo que también Como decían todos Y como siempre Digamos Milena Cancelola Viene planteando Todo el libro político Y todas las editoriales Independientes también Creo que estos Encuentros de los libros También hacen A una nueva forma De entender la política O a recuperar Viejas formas De entender la política Entonces Enseñar este encuentro Y un poco Cuando hablábamos En los intercambios De correo En la presentación De esto En cuáles Eran los diálogos Posibles Entre una novela Y un libro Que se escribe Desde los colectivos Yo pensaba Como esta posibilidad De ficcionar La realidad Y la posibilidad Que se dan Las organizaciones De hacer realidad Lo que parecería Una ficción Que es la revolución Entonces Esta cuestión Prefigurativa Si está en el Quehacer De las organizaciones Se están construyendo Otra forma Otro mundo posible En sus espacios Para demostrar Que si es posible La fábrica recuperada Los procesos De comunicación popular Bueno Todo lo que recorre El libro De Hernán Y lo que recupera El libro En el que vuelvo A insistir Con creo Lo que han rescatado Las personas Que han tenido La oportunidad De hacer reseñas Del libro Y es que El libro No solamente Trae Recupera Rosas Sino también Se procura Hacer una sistematización De las luchas De las luchas Que hoy Se encuentran En los territorios Desde los propios Territorios Entonces el libro También En ese sentido Tiene un peso Magnífico Y es Esa posibilidad De haber Sistematizado Y compilar No solamente Diálogos Con Rosaluz En burgo Tras historias De esas luchas Desde con Rosa Y pensadas Con Rosa La actualidad De las palabras De la lucha En las acciones De Rosaluz En burgo Sino que también Permite Compilar Sistematizaciones De que está pasando Hoy Con las luchas Populares En América Latina Y en otros lados Pero aparte de eso Con este recorrido Que justamente Dialoga con el libro De Anaí Que es que he pasado Desde el 2001 Para acá Yo comparto Que estamos En una etapa abierta No solamente De la lucha Sino de las crisis ¿No? Esto que decíamos Bueno Hoy podemos estar Peor que en el 2001 ¿No? También interpelarnos Desde ese lugar Porque hay una crisis Multidimensional Sanitario, ambiental Política De representación De todo tipo De sistema de cuidados Crises por todo El lado Bueno Como estas cosas También nos permiten Interpelarnos ¿Qué pasa con el movimiento Social y político? Que hoy las calles No están ocupadas De esta misma manera Y con ese mismo fulgor Que en el 2001 Entonces creo que también Esto es un proceso De memoria Porque finalmente En tu libro La ley Estás haciendo memoria Así sea A través de la ficción Y creo que La memoria histórica Para nuestros pueblos Es fundamental Y aparte Llegar con otros lenguajes También hace que Que las letras Y la historia Se pueda Llegar a más lugares Así que bueno Desde la fundación Súper agradecida Por estar aquí Ya que estoy aquí Les ayudo A pasar el libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!